Entrevistas, actualidad, estética, cine, el mundo de los vinos. Una variedad temática que solo encontrarás en el magazine aquí y ahora. Paco Bautista te acompaña de lunes a jueves de 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche en LP Teba, la televisión de todos los valencianos.